Dicen que es callado y confuso él camina Dicen que ha matado y perdió lo que quería Dicen que está solo y con pocos hay sonrisas Dicen que murió y no sabe dónde apicia Pero no agacha la mirada Nunca se esconde, él hace lo que corresponde No dice cuándo ni dónde Pero sabe que sigue en su racha A veces los licores se le entillan Y no hay mirada atrás Escucha la opinión de su familia Pero qué más da, no saben lo que piensa este hombre Solo disfruta de su trayectoria Y las caenas rompe Es fuerte como un role, siempre es noble Acaricia sus poemas, los dejan un sobre Palabras nunca rompe Y sigue su camino, fiel a su destino Náufrago de aceras sin calles cualquiera Él vive perdido pensando en morir En los brazos de una dama que lo uniera Que su alma ya no la rompiera Que el despertarse a un canto de aves Y no sonido de una balacera, man